Hola queridos fanáticos. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Según las noticias del sitio web de una revista, Alil Ibrahim Ceyhan fue presuntamente atacado por magos callejeros. Como se sabe Alil Ibrahim Ceyhan afirmó en su última publicación que ha comenzado el rodaje de la tercera temporada de la serie M&E. Fue al lugar de entretenimiento con sus amigos antes de que comenzara el rodaje de la serie y se divirtió con sus amigos. Según la información obtenida, se informó que mientras Alil Ibrahim Ceyhan esperaba su automóvil cuando salía del lugar de espectáculos, discutieron sobre el hecho de que no les dio dinero a los matones callejeros que le pedían dinero y que algunos de ellos incluso venció a Alil Ibrahim. Alil Ibrahim sobrevivió al ataque con heridas leves. Con la intervención de los guardias que esperaban fuera del lugar de entretenimiento, se evitó que la pelea se intensificara. Se dice que Alil Ibrahim fue a la estación de policía para quejarse de los mafiosos y se inició una investigación sobre el incidente. Todos sabemos que Alil Ibrahim Ceyhan no es una persona beligerante, pero también sabemos que siempre ha dicho que resistirá la injusticia. También mostró su reacción ante los vándalos callejeros y les mostró que no pueden tomar el dinero y la propiedad de las personas injustamente. Felicitamos a Alil Ibrahim Ceyhan por este comportamiento y le deseamos éxito. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.